Allí en Israel, Natalio Steiner. Un gusto saludarte, Natalio. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes. Bien. ¿Cómo está justamente la noche en Israel en estas horas? Bueno, la noche y el día en Israel en estos momentos de guerra no se nota mucho la diferencia. Evidentemente, quizá baje un poco el caudal de información por las coberturas periodísticas. Pero la guerra sigue incesante. Tanto en el sur como en el norte. En el norte, de una forma diferente, me refiero a la frontera libanesa. En el sur, hoy con logros muy significativos por parte de Israel, que virtualmente ha conquistado casi toda la franja de Gaza. Lo cual implicaría ya entrar en una nueva etapa del conflicto, que significaría la búsqueda exhaustiva de rehenes y su rescate de ser posible, y la búsqueda y eliminación de los líderes del Hamas islámico. Esto es en la franja de Gaza. En el norte de Israel, la situación está empeorando. Empeorando. Jamás el Hezbollah, perdón, la milicia terrorista Hezbollah pro-iraní, está atacando con mayor intensidad, está atacando objetivos civiles, y la respuesta israelí hoy ha sido mucho más contundente. Han habido 10 terroristas muertos del Hezbollah, pero todo hace pensar que la mediación francesa que está en marcha podría fracasar. Y después del fracaso, Israel advirtió que sigue la guerra. Claro. O sea que hubo un poco de paño frío, como dijeron algunos momentáneamente, pero el conflicto se ha incentivado, ¿no? Algo que no están comentando los medios internacionales en estas horas. El conflicto se ha incentivado porque Israel está luchando en varios frentes para defender su existencia. Tengamos en cuenta que no conocemos algo así desde ya hace muchísimos años. Habría que consultar con algunos historiadores. Israel tiene un frente abierto en el sur con el Hamas islámico, un frente abierto en el norte con el Hezbollah, un frente en el noreste directamente con Siria, que si bien no es un frente hoy sumamente activo, ayer, por ejemplo, dispararon seis misiles desde Siria hacia Israel, e intentaron terroristas sirios entrar a Jordania, para disparar a Israel, desde Jordania también, cosa que el ejército jordano neutralizó. Tenemos un frente también con los UTIs en Yemen, a 1.600 kilómetros de distancia, que en este momento bloquean el estrecho de Bab el-Mandeb, alterando el comercio internacional, pero a Israel ya le ha alterado el ingreso al puerto de Ailat. De cada 100 buques que entraban, entran solamente 15. Y el puerto de Ailat es un puerto de comunicación con toda África y Asia. Para Israel es vital. O sea que hay un estrangulamiento económico importante. Y además, dentro de Israel, en una frontera no delimitada, en la zona de Judea y Samaria, o como se llama así, Jordania, también hay enfrentamientos de menor intensidad con grupos terroristas de Hamas y de las Yigas Islámicas. Es lo que se da en llamar, a lo que se ha llamado aquí, o proyectado a ti, una guerra de múltiples frentes, para la cual Israel tiene que estar sumamente preparado, activo, tratando de neutralizar cada frente a la vez. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Por qué crees vos que se está dando esta desinformación que hay realmente con este incremento, de los ataques terroristas al territorio de Israel, cuando se victimizan, y se entiende también, por otro lado, lo que está pasando justamente en la población civil de Gaza, ¿no? A pesar de que ha ingresado, digamos, un gran convoy de ayuda humanitaria en las últimas horas, que el propio ejército de Israel y las fuerzas en la zona lo han permitido. Todos los días, todos los días sin cesar, entran convoyes de 197, 200 camiones, 160 camiones, con insumos, con provisiones. Esto no es algo particular o algo casual. Pero también se reconoce que es insuficiente la ayuda para una cantidad de gente sumamente desplazada por la guerra. La guerra genera muchísimo dolor, genera muchísimos problemas. Esta es una guerra muy asimétrica, porque hay un ejército muy poderoso que es el ejército de Israel, pero tienen que enfrentar a un grupo que no es ni guerrillero ni ejército, pero que es una milicia muy fuertemente pertrechada, muy hábil, muy ágil en sus estrategias, y con un sistema que ha delineado debajo de la franja de Gaza una serie de túneles que son una verdadera ciudad. Es algo que no se ha visto, no se ha visto hasta ahora. Esto genera las condiciones para una guerra asimétrica en la cual somos conscientes que la población civil palestina sufre. Pero Israel ha advertido en retiradas oportunidades, y lo hace cada vez que va a bombardear distintos puntos edificios, lanza, lo llama las bombas TikTok, que golpean puertas, ventanas, para llamar la atención, y lanza carteles y manda mensajes de WhatsApp y a los teléfonos de la gente para que desalojen tal o cual edificio, tratando de minimizar el riesgo de vidas humanas. Esto es lo más que puede hacer Israel, pero no puede quedarse de manos atadas ante un enemigo artero que debajo de la superficie dispara, como lo hizo hoy, una andanada de 50 misiles contra Tel Aviv, contra Ranana, contra Kfarzaba, son todas ciudades del centro de Israel, y en un momento determinado, para que la gente lo entienda, de una población de 9.700.000 habitantes de Israel, en el momento de la andanada, 5 millones tuvieron que bajar a los refugios. ¿A vos te parece que es normal que un país pueda vivir así? Y no tenga derecho a defenderse y tenga que preguntarle al mundo a ver si lo que hace está bien o lo que hace está mal. Y el mundo sumido en lo llamada crisis humanitaria. ¿Dónde está la crisis humanitaria? Está en los dos lados la crisis humanitaria. No hay trauma de este lado, no hay baja de este lado. Entonces, evidentemente, estamos con un enemigo muy cruel que hace una guerra psicológica mostrando videos de rehenes, algunos muertos, otros vivos, hombres mayores, hombres jóvenes. Hoy se dio a conocer un video de tres soldados asesinados, directamente. Estos son golpes muy duros, han sido tomados cautivos. De los 240 cautivos originales, ya hay 128. Sí, hay 128 cautivos todavía. ¿Quiénes quedan 128 cautivos? Sí, 110 han sido liberados en la pausa que hubo de hace dos semanas atrás. Pero el jamás islámico comunicó ya ayer a la noche que no va a haber más tregua o no va a haber pausa para la liberación de rehenes, a menos que Israel cese completamente en su ataque a Gaza, cosa que es imposible para la cárcel de Israel. Esto claramente complica más la situación de lo que se viene dando, seguramente. O sea, ese stand-by momentáneo, ese freno, ese parate del conflicto momentáneamente, evidentemente se volvió a recrudecer. Esa pausa sirvió para arrancar y arrastrar vidas que corrían peligro y riesgo y eso es muy importante para los familiares y para evitar un quiebre nacional porque el jamás sabe que juega con los sentimientos de la gente volcando a los cautivos y a los familiares de los cautivos contra el gobierno que hacen manifestaciones para que el gobierno haga cualquier concesión con tal de que vuelvan con vida. Yo también, si tuviera un hijo en el frente o un nieto, también me sumaría. ¿Quién no lo haría? ¿Quién no lo haría? Pero si uno lo piensa en un interés nacional, en un interés genuino del país, de la supervivencia del país, hay que anteponer la supervivencia y el destino nacional y del país. Ceder ante las demandas de estos terroristas significaría liberar ahora a asesinos que tienen las manos manchadas con sangre y que están cumpliendo prisión de 44 años, de 67 años, prisiones de 30 años por haber asesinado y habrá órdenes de cometer atentados terroristas ya hace muchos años atrás. Entonces, ¿cómo se puede liberar a esa gente? ¿Es posible liberarla, sacarla de la prisión perpetua a cambio de rehenes? Es un tema humanitario extremadamente delicado. Jamás ha puesto a Israel en una situación ética muy compleja. Y yo lamento que el mundo no comprenda, no entienda, que el Estado hebreo está luchando por su existencia. O por lo menos algunos sectores del mundo, no todos, pero algunos sectores del mundo no logran entender porque hay que estar acá para entenderlo. Y sí, estar en el lugar de los hechos y ver la realidad de lo que se vive, ¿no? Con respecto al tema, viste, de las declaraciones que emitió en las últimas horas UNICEF, ¿no? Haciendo referencia se conoció una supuesta ayuda justamente dentro del territorio de Gaza que no contemplaba justamente una posible ayuda justamente dentro de Israel. ¿Cómo lo tomaron esto? ¿Cómo se ha visto? Si es que has llegado a tener noticias al respecto. Sí, he visto el video claramente también, la conversación telefónica que he escuchado al inglés. Es muy fuerte también, ¿no? ¿Cómo, cómo? Que es muy fuerte ese video también, ¿no? O sea, habla un poco también de cierta discriminación. No, cierta discriminación, no. Yo diría con voz alta antisemitismo, antijudaísmo en forma abierta, directa. Porque evidentemente tanto la UNICEF como la UNRRA son dos organizaciones que dependen de Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas solamente han tomado en todos estos años de existencia dos resoluciones en favor de Israel. Todas las demás resoluciones han sido tomadas en contra. Pero por un motivo muy simple. Las Naciones Unidas perdieron razón de ser hace mucho tiempo porque están secuestradas, el organismo está secuestrado por dictaduras que han superado directamente a las democracias. Hay ex países comunistas, hay ex países o países ahora mal llamados socialistas, Cuba, Venezuela, Nicaragua, junto a países árabes y musulmanes que conforman una mayoría en la Asamblea General. Si vos mañana llevás una propuesta a Naciones Unidas de decir el cielo en lugar de ser celeste es de color verde, te van a votar de color verde. No hay ninguna duda porque es una votación política. Entonces ha dejado de ser una organización seria. Israel ya no la toma con seriedad. A punto tal que como se ha descubierto en los últimos tiempos que en camiones de la UNRRA, que entraban a ayuda humanitaria, se iban a colar cinco drones de ataques desarmados para la franja de Gaza y Israel decidió que antes que los camiones entren por la frontera egipcia, pasen por un control israelí y que después puedan volver a entrar a Gaza perfectamente. Claro, o sea que de alguna manera hay una connivencia como para inclusive respaldar el accionar terrorista de determinados grupos en la región. Avalado por organismos internacionales. Eso es lo más preocupante, ¿no? Que la gente lo desconoce y que a veces se aprovecha justamente para victimizarse del otro lado, ¿no? Pero que son organismos que han perdido toda credibilidad en líneas generales, y si uno toma y se pone a analizar quiénes han llegado a la dirigencia de los organismos, ¿cómo puede ser que Naciones Unidas le haya dado, creo que en estos días, ahora no recuerdo exactamente bien, pero habría que ratificarlo, ¿cómo puede ser que Naciones Unidas le haya dado a un país como Irán, que proclama abiertamente, abiertamente, y lo dicen y no lo ocultan, la sinceridad de destruir al Estado de Israel o la intención de destruirlo, y le han dado un lugar en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas? ¿Puede un país de esta categoría estar en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas? ¿Qué ha hecho la ONU femenina? Las mujeres que se rasgan las vestiduras por cada me too, por cada una de ellas y ellas todas somos iguales. ¿Qué han hecho por las mujeres violadas, secuestradas, asesinadas, en Israel el 7 del 10 en adelante? No han hecho absolutamente nada, ni siquiera una mínima declaración, a pesar de las manifestaciones de mujeres israelíes y judías, y no judías que hubo en Estados Unidos, frente a Naciones Unidas. O sea, que hay una desproporción y hay una falta de entendimiento del conflicto. Vergonzoso, vergonzoso, porque se toma solo el carácter asimétrico. Claro, pero atrás hay una situación de desinformación constante y permanente, ¿no? Estalentada. Bueno, pero justamente lo patético es que organismos internacionales se presten a este juego, ¿no? O sea, cómo no hay un poco de mínima cordura y de concientización de la grave situación que hay con este conflicto, que no se analiza detenidamente los mensajes o las actitudes o accionales que van implementando, ¿no? Pero, a ver, las Naciones Unidas y los organismos que buscan la paz, todos buscamos la paz, todos queremos paz, pero ¿a cuál precio? Estos organismos no pueden decir, tiene que haber un inmediato cese del fuego. ¿Por qué? No porque uno sea cruel, sino porque el inmediato cese del fuego implica una victoria para el Hamas Islámico en forma automática. Porque el Hamas Islámico lo aprovecha para reaprovisionarse, lo aprovecha para reorganizar sus cuerpos, que están demolidos, que están golpeados, que están semidestruidos. Hay 10 brigadas del Hamas Islámico que están completamente destrozadas y están aisladas en algunos puntos de la Franja de Gaza que están ahora siendo buscadas y en los túneles, en distintos lugares. Es decir, darle una tregua humanitaria en este momento, darle una tregua en general, o un cese del fuego, más que tregua, porque tregua humanitaria hay todos los días cuatro horas. Pero darle esa posibilidad de un cese del fuego ilimitado es dejar los que saquen a ondear la bandera del triunfo a decir, nosotros un grupo terrorista de inferioridad en condiciones hemos derrotado a una potencia militar porque estamos aquí sobreviviendo. Y desde ese punto de vista tendrán razón, pero hay que tener en cuenta una cuestión. Israel tiene que demoler lo más posible al Hamas Islámico porque hay otros enemigos regionales que están mirando el resultado de esta guerra. Si Israel no obtiene un triunfo contundente en esta guerra, va a tener muchos problemas ulteriores con algunos países vecinos también. Y especialmente con Irán, que no hay ninguna duda que Irán está detrás de la movilización de todos estos peones. Hay como una observación a ver qué resultados se van obteniendo para ampliar justamente este tipo de accionar terroristas, ¿no? Sí, porque si bien Irán no participa directamente en el conflicto, sí participa en asesoramiento militar, sí participa en suministro militar de hace mucho tiempo, pero además de esto, Irán es un poco la mano que mueve las piezas en el tablero de ajedrez. Ahora te toca adelantar a vos, la reina, el peón, el caballo, el alfil. Hoy la reina era el Hamas. Es la estratega, digamos, de la región. Es como la estratega de la región, ¿no? El que va dando las pautas como para avanzar o replegarse, ¿no? Irán busca posicionarse como una potencia regional y por eso busca armamento atómico también, que está muy cerca de lograrlo, lamentablemente, por errores internacionales de entrar en negociaciones con Irán, un país que nunca ha desistido de buscar un plan nuclear militar de características violentas. Pero, entre tanto, ha llevado al Medio Oriente a una guerra semi-convencional, como es esta guerra, que en algunos lados es guerra abierta, que en otros lados es guerra simétrica, que en otro lado, desde los UTI del Yemen, es una guerra donde te tiran todos los días, o día por medio, uno o dos misiles con una tonelada de explosivos que hay que interceptar en pleno mar rojo. Entonces, es una guerra de distintas características a la que nosotros estamos acostumbrados. Por la multiplicidad de frentes y por la heterogeneidad de los frentes y la plasticidad de los frentes. Tiene frentes aéreos, tiene frentes marítimos, tiene frentes terrestres. Es decir, por muchos lados Israel tiene que estar preparado para las amenazas y a eso hay que sumarle los ataques cibernéticos también. Hace pocos días atrás Irán intentó atacar el hospital de Sif en Zafed para capturar las historias médicas de soldados, etcétera, etcétera. Fracasó. Pero hay también una guerra cibernética. Israel también tiene que luchar en ese campo. El tema tecnológico ahí está teniendo también mucha incidencia en gran parte de la estructura, digamos, del país, ¿no? Absolutamente. Claro. Ahora, ¿cómo estás viendo la reacción, la actitud que tienen el resto de los países europeos, Gran Bretaña? ¿Están conforme los israelíes con esta, digamos, cuestión de no intervenir, de no comprometerse el resto de los países europeos o del mundo como para ver cómo se le pone un freno a esta locura? Quisiera hacer una excepción. Dentro de los países europeos hay dos países particularmente que han manifestado una posición sumamente cercana a Israel. Uno de ellos, Alemania, justamente y precisamente Alemania, ni más ni menos, abiertamente a favor de Israel. Y el otro país, Ucrania, porque Ucrania conoce también el horror de la guerra y ha establecido una relación de simbiosis muy importante ante este tipo de situaciones también. Por otro lado, en la diplomacia israelí, el mensaje que se da a los medios de comunicación es el siguiente. Hemos establecido comunicación con las diversas cancillerías europeas. Desde un punto de vista informal, nos dicen, estamos con ustedes, sabemos lo que es el jamás, entendemos que no se puede soportar una masacre de 1.300 personas en un solo día, y secuestros, y invadir un país, destruir 27 Moshavim, Kibbutzim, ciudades, aldeas, cuatro bases militares, violar mujeres hasta desgarrarle la pelvis, no se puede, estamos totalmente de acuerdo. Pero a la hora de los hechos, a la hora concreta, el respaldo es escasísimo, el respaldo es nulo. Es verdad que Israel no necesita hoy por hoy ayuda militar teniendo el respaldo estadounidense. Hay un tren aéreo norteamericano que ya ha depositado 220 aviones acá en Israel, trayendo distintos elementos para sobrellevar los ataques misilísticos que lleva adelante todavía el jamás islámico. No nos olvidemos que el jamás islámico puede arrojar un misil que en todo caso pudo haber sido casero, o un misil iraní que ha pasado de contrabando, que tiene un costo determinado. Pero cada antimisil israelí que se dispara contra lo que vulnera el cielo de Israel, se dispara contra lo que vulnera el cielo de Israel, sale 50.000 dólares. Y por día se pueden estar disparando 100 misiles de esta categoría. Entonces acá hay un tema económico, acá hay un tema de golpe a la economía israelí también, un tema laboral, un tema social, un tema de ánimo de la gente. Es decir, es una guerra que se lucha en muchos frentes a la vez, pero que necesita un resultado contundente, que Israel tiene que demorar, porque está en juego la vida de rehenes, se los quiere sacar con vida por lo menos los máximos posibles, y porque también hay que cuidar a los soldados que están en un campo de batalla fuera de lo común. Yo solamente recuerdo un solo campo de batalla, algo parecido a este, que es el de Vietnam, cuando los soldados del Vietcong salían debajo de la tierra y sorprendían a los soldados norteamericanos. No hay, no hubo otro campo de batalla así. Y el Vietcong se impuso sobre Estados Unidos también. Entonces el mundo tiene que entender que las reglas de juego del terrorismo internacional han cambiado sustancialmente. Hay antecedentes, como decís vos, que están mostrando claramente la peligrosidad de estas situaciones, ¿no? Hace una semana atrás el Hamas islámico fue detenido, una red del Hamas, en Dinamarca. Quería atacar objetivos israelíes y judíos y gubernamentales en Dinamarca. Es decir, más allá del brote de antisemitismo violento que hay, también tenemos acciones terroristas que intentan pulsar el mundo. Irán ha intentado establecer también otro tipo de acciones terroristas también. Es decir, que es una lucha en múltiples frentes. Es una guerra mundial en etapas, no en la dimensión que hemos conocido en otras épocas. Bien, te hago las dos últimas preguntas. A ver, si lo podemos sintetizar un poquito porque ya se nos va haciendo el tiempo de la comunicación internacional. ¿Vos crees que esto puede afectar lo que es el tema, justamente, interno político de Israel, la situación de Netanyahu con gran parte de la población civil del país? ¿Y cómo estás viendo lo que puede acontecer en el área de la triple frontera, justamente, en el Mediterráneo Sur de América Latina? Bueno, vamos a la primera pregunta. Vamos a la primera pregunta. No cabe duda, hoy en día, por las encuestas de opinión, por la opinión de la gente en la calle, que hay una disconformidad muy plena, muy grande, con el gobierno de Netanyahu, porque, evidentemente, cada vez surge mayor documentación que se tenía como una hipótesis, como una hipótesis militar y estratégica, la posibilidad de que él jamás haga una invasión como la que hizo. Ya en el 2017, Netanyahu dio una conferencia, delante de un comité de seguridad de Israel, en donde detalló lo que hoy está pasando. Por lo tanto, ese plan estratégico era conocido. La gran pregunta es, ¿por qué no se actuó para desbaratarlo en su momento? La gran pregunta es, ¿qué pasó a partir del 7? Son todas preguntas que hay que resolver. Yo, particularmente, creo que una vez que esta guerra finalice, y veamos, tenemos que analizar qué se llama finalizar, o cómo va a finalizar, el gobierno de Netanyahu no va a poder seguir gobernando. Israel va a llamar a nuevas elecciones, y cada partido se remodificará, presentará a sus candidatos, habrá gobiernos de unidades, pero aquí hay un gobierno que tiene que dar muchas, muchas explicaciones, y no solo miembros de este gobierno, también miembros de otros gobiernos anteriores, también en Israel, que también tienen responsabilidad, porque él jamás no se armó de un día para el otro. Esto tiene 10, 12 años de antigüedad también, la construcción de estos túneles que se han realizado, y el transporte, y lo que hemos visto, y lo que han visto en los medios de comunicación. Tema triple frontera. Cada vez que Argentina piensa en su seguridad, piensa en la triple frontera. Es verdad que el atentado contra la Embajada y contra la AMIA, hay algunas pruebas que nos indican que pudo gestarse en la triple frontera. En estos mismos días hemos conocido que Estados Unidos puso en la lista de buscados a Salmanel Reda, una de las personas vinculadas al atentado contra la AMIA. Es algo que la justicia argentina le pedía a Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Hoy está siendo buscado este terrorista de Hezbollah colombiano o venezolano. No recuerdo ahora en este momento exactamente su doble nacionalidad. Pero la triple frontera es un problema mayor, en el sentido que las fronteras argentinas son porosas. No solamente es un problema la triple frontera por la cantidad de población cercana al Hezbollah, o población palestina en el Chuy, o población palestina en Chile. Las fronteras argentinas necesitan resguardo y seguridad en líneas generales. No puede ser que el río Bermejo en Bolivia sea cruzado todos los días por contrabandistas que traen coca o que pasan autos robados. La Argentina tiene que resguardar su frontera. Tiene un litoral marítimo inmenso. Tiene que hacer un enorme esfuerzo dentro de una gravísima crisis económica, pero para resguardar básicamente el país. Y sobre todo en este momento que ha asumido un gobierno que tiene una actitud de proximidad y de cercanía muy importante con los intereses del Estado de Israel. Y por lo tanto puede ser pasible de algún golpe, Dios quiera que no, como ya ha tenido la Argentina en otros momentos también. Bueno, Natalio, clarísimo el informe que nos acabas de dar. Realmente esperemos que eso se pueda ir normalizando. No va a ser una situación fácil, pero que prime la cordura, como siempre decimos. Hablamos en cualquier momento. Un millón de gracias por este informe completísimo. Muy clarificador realmente, como para que la gente sepa lo que realmente pasa y no se deje llevar a veces por esta fake news permanente que estamos viendo en los principales medios de comunicación. Abrazo y gracias. Muchas gracias, muy amable. Que estén muy bien. Gracias. Hasta la próxima. El señor Natalio Steiner, director del diario Comunidades, directamente desde Israel, dándonos un clarísimo y claro informe en el día de la fecha. Seguimos en Galáctica Internacional.